¿Qué será lo que tú tienes? Que no lo puedo descifrar He conocido mil mujeres Pero como tú no hay igual Quiero descubrirlo princesa Porque me tiene loco de la cabeza Quisiera tocar tu piel con delicadeza Anhelo sentir como tú me besas Quiero descubrirlo princesa Porque me tiene loco de la cabeza Quisiera tocar tu piel con delicadeza Anhelo sentir como tú me besas Y si pasamos un rato Pa' terminar lo que algún día empezamos Somamos par de tragos Tal vez se ponga mejor y nos vamos Nos podemos escapar Para darle final a lo que iniciamos No dejemos pasar la oportunidad Baby, coge el celular que te estoy llamando Tengo par de cosas que te están esperando Botella en web, par de cosas en el motel Y unos truquitos que ya lo vas a ver Ya tú me conoces Pero quiero sentir tu roce Un movimiento duro como Beyoncé Pa' abajo y pa' arriba me gusta si te pones positiva Y esta noche voy a hacerte sentir viva No lo he podido descifrar Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Ese cuerpito original Es la envidia de todas las demás Y si pasamos un rato Pa' terminar lo que algún día empezamos Somamos par de tragos Tal vez se ponga mejor y nos vamos Baby, nos podemos escapar Para darle final a lo que iniciamos No dejemos pasar la oportunidad Me gusta lo que llevas puesto Esa mínima provoca y estoy listo Pa' darle final estoy dispuesto Y tú me provocas Esta noche te toca No dices que no porque yo te pongo loca No he podido descifrar Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Ese cuerpito original Es la envidia de todas las demás ¿Qué será lo que tú tienes? Que no lo puedo descifrar He conocido mil mujeres Pero como tú no hay igual Quiero descubrirlo, princesa Porque me tiene loco de la cabeza Quisiera tocar tu piel con delicadeza Anhelo sentir como tú me besas Y si pasamos un rato Pa' terminar lo que algún día empezamos Somamos par de tragos Tal vez se ponga mejor y nos vamos Baby, nos podemos escapar Para darle final a lo que iniciamos No dejemos pasar la oportunidad Y yo soy Santi El G Pipe Gutiérrez Brother No Bad Days Me da yo pa' el mundo Frey Frey Bar Records Dímelo Danger Baby Estás andando con los mejores ¿Ok?